Una roca como tantas otras. Las muestras que se obtuvieron de la superficie del Banco Burbud guardan parte de la historia de cómo se conformó el mundo que conocemos. Un mundo en continuo cambio y movimiento. El Banco Burbud El Banco Burbud El Banco Burbud El Banco Burbud Tres cuartos de la superficie del planeta está cubierta por agua. El mar argentino es uno de los más ricos del mundo. En sus aguas australes esconde una meseta submarina llena de enigmas. El Banco Burbud Alejandro Tassone lleva varias campañas en alta mar. La recolección de muestras es compleja debido a su extensa superficie y a las condiciones climáticas. Por eso podría llevar varios años más. Sí, además está un poco más torcido, no está yendo en línea recta. El Banco Burbud tiene casi el mismo tamaño que la provincia de Misiones. Incluso es más grande que países como Bélgica, El Salvador o Israel. Esta área marina protegida es una de las zonas de mayor riqueza biológica del mar argentino. Los investigadores buscan reconstruir la historia geológica de este sector durante los últimos 66 millones de años. Gracias a las muestras que extraen del fondo marino del Banco, podrían identificar el origen de las rocas que lo componen. Luego de varios estudios, creen que el Banco es una extensión de la cordillera de los Andes de Tierra del Fuego. Estas rocas en esta zona, que están muy cerca de Isla de los Estados, pudo haber sido traída también por icebergs. El iceberg se derrite, esta ropa queda en el fondo y luego nosotros la podríamos llegar a recuperar. Esta que tengo en este sector es una roca sedimentaria. Como ven, también es muy angulosa, por lo tanto, nos asegura de que fue traída directamente del fondo oceánico. En particular, esta es una roca sedimentaria. Al no ser una roca estrictamente de fondo oceánico, como lo que podría ser un basalto o unas pelitas, podríamos también estar seguros de que es una continuidad de los Andes hueguinos. Las rocas son testigos del pasado. Ellas guardan información valiosa del planeta y de los cambios que lo afectaron. Una roca como tantas otras. Esta muestra está compuesta por sedimentos depositados hace 120 millones de años en el fondo oceánico, en las cercanías de la actual Ushuaia. Esta roca, junto a otras, conforma y delimita la corteza terrestre, también conocida como litósfera. La litósfera es la capa sólida superficial de la Tierra que se caracteriza por su rigidez. Está fragmentada en una serie de placas tectónicas. Las placas, con un espesor que varía entre los 50 y 300 kilómetros, se mueven y chocan entre sí. Al moverse, generan los desplazamientos de las plataformas continentales y de los fondos oceánicos. Por eso, la Tierra no es un planeta rígido ni estable. Aunque no podamos percibirlo, estas placas están en continuo movimiento. Hace unos 300 millones de años, existió un único supercontinente, Pangea. Cien millones de años más tarde, esta enorme superficie se fracturó y comenzó a dividirse. Así fue como se formaron los continentes, tal como los conocemos en la actualidad. En el hemisferio sur, la placa de Escotia se separó de la placa sudamericana y conectó el Océano Pacífico con el Atlántico. El Banco Burbud surge como consecuencia de este fraccionamiento de la corteza terrestre. Así se abre paso entre la placa sudamericana y la Antártica. Al norte, un profundo canal submarino lo separa de las Islas Malvinas. Y al sur, limita con parte del talud continental. En cada campaña se establecen estaciones de muestreo. Allí, los científicos recolectan información y muestras que luego son analizadas en los laboratorios en tierra. Estas son las rocas de la Draga. También. Y estas son de Islas de los Estados. Estas que fueron sacadas, estas, acá en la... En San Juan, en el momento. Y estas más acá, hacia el... Yo creo que este. O sea, que pudiste muestrear finalmente lo que hayamos significado nosotros con la geofísica. El desafío de Tassone y su equipo es armar un complejo rompecabezas. Lo que buscan es deducir la evolución de dos áreas interrelacionadas, el Arco de Escotia y la zona del Margen Continental Patagónico. ¿Esto fue ahí entonces? Sí, más o menos. Ahí y aquí. El Banco Burgut es uno de los principales, en dimensión, bancos sumergidos de toda la región del Arco de Escotia. Para comprender la región de la zona del Banco Burgut, es fundamental tener un conocimiento de toda la región, de lo que hace a la placa de Escotia y sus márgenes. El Banco Burgut, junto con otros bloques sumergidos, hacía 50, 40 millones de años, estaban todos próximos, unificados. Con la apertura de la placa de Escotia, se produce un desperdigamiento de estos bloques sumergidos. Se abren puertas que permiten el ingreso de las corrientes oceánicas de distintas profundidades, rumbo hacia el norte. Yo llego a trabajar en todo el área del Banco Burgut y todo lo que es el área de Tierra del Fuego, la dorsal norte de Escotia, como una ampliación de mis investigaciones que se iniciaron en la zona Antártica. Fundamentalmente, la disciplina que cultivo, que es la geofísica, tanto Antártida como Tierra del Fuego y, obviamente, toda la zona sumergida debajo del océano, da un tipo de respuesta que no la pueden dar otro tipo de disciplina, estudiando solamente a nivel superficial. En el año 2000, Alejandro Tassone, junto a un equipo de científicos italianos, estudió la zona costera y marítima de Tierra del Fuego. El objetivo era identificar el límite de la placa transformante entre las placas de Escotia y Sudamericana. Este fue uno de los primeros pasos en la investigación que hoy lleva adelante con su equipo en la zona y que está relacionada al Banco Burgut. Los investigadores comparan muestras de rocas de distintos orígenes y edades recolectadas en la zona del Arco de Escotia. Buscan acercarse a su hipótesis original sobre la continuidad de los Andes fueguinos en el Banco Burgut. Ese corte corresponde a esta muestra, ¿ves? En la que se recuperó la draga, que no tiene mucho desarrollo de foliación, pero claramente corresponde. La hipótesis de trabajo de nuestro grupo lo que plantea es relacionar los diferentes tipos de estructuras o fallas tectónicas con distintas orígenes, distintas edades que a su vez interactúan, cómo han ido controlando diferentes cuencas. Hay toda una continuidad justamente donde se produce un cambio. En la orientación de los Andes tiene una orientación norte-sur y pasan a tener una orientación oeste-este. Uno puede observar que existe toda una continuidad de todo este eje central de los Andes que justamente coincide con lo que es Isla de los Estados y lo que es el Banco Burgut. ¿Cómo era entonces la vida en esta región austral del planeta? En los últimos dos millones y medio de años, nuestro planeta sufrió varios períodos de enfriamiento, conocidos como glaciaciones. El momento más frío durante la última glaciación se cree que ocurrió hace 24.000 años. A este período se lo llamó Último Máximo Glacial. El mundo se enfrió. Grandes masas de hielo cubrieron extensas porciones continentales. Por las bajas temperaturas, el ciclo natural del agua se vio interrumpido. El nivel del mar descendió. Superficies enormes que hoy se encuentran sumergidas quedaron expuestas. El Banco Burgut es una de ellas, una más de las islas subantárticas del Atlántico Sur. Actualmente, el Banco Burgut tiene una profundidad que varía entre los 50 y 200 metros por debajo del nivel del mar. La superficie que lo rodea supera los 3.000 metros de profundidad. Esta meseta submarina esconde enigmas más allá de su historia geológica. Durante las glaciaciones, cuando estuvo emergida, fue posible el desarrollo de flora y fauna costeras, que con el tiempo dejaron rastros imborrables en la superficie del banco. Hoy, los científicos pueden deducir cómo fueron el clima y los ambientes de su pasado. Durante el último máximo glacial, un enorme manto de hielo cubrió la cordillera de los Andes, desde el norte de la actual provincia de Neuquén hasta el extremo sur de Tierra del Fuego, lo que causó importantes cambios en la fauna y la flora del lugar. El avance del hielo provocó el desplazamiento de extensos bosques que volvieron a formarse cuando las temperaturas se elevaron y los hielos se derritieron. ¿Dónde fue entonces que se refugiaron estos bosques durante la última glaciación? Esa pregunta es la que buscan responder Federico Ponce y su equipo de investigación. Ellos sospechan que los vientos trasladaron el polen y las semillas de los bosques fueguinos hacia el Banco Burwood, donde crecieron y sobrevivieron, seguramente por haberse depositado en zonas desprovistas de hielo. Un refugio ante el avance hostil de los glaciares. ¿Cómo vas a parar un ratito acá? ¿Quieres cuál es el punto? ¿Los GPS? Sí. De ser así, el Banco Burwood podría tener un enorme registro fósil que les permitiría conocer cómo fueron el ambiente y el clima de esa región oceánica durante la última glaciación. Sí, más o menos estamos a unos 110 metros en esta dirección. El grupo de trabajo recorre la turbera Harberton. Intentan reconstruir los ambientes del pasado de Tierra del Fuego y relacionarlos con los que puedan llegar a encontrar en el Banco Burwood. En la actualidad, gran parte de Tierra del Fuego está cubierta por turberas. Las turberas son archivos naturales que permiten comprender los diferentes climas que se desarrollaron en el planeta en distintas épocas del pasado. Las turberas empiezan a formarse luego de que los glaciares se retiran del Canal Beagle y de las montañas adyacentes al Canal Beagle al finalizar la última glaciación. Una vez que la glaciación terminó, los glaciares se retiraron tanto en Tierra del Fuego como en todo el planeta. Durante ese retiro de los glaciares, se formaron en un principio lagos y lagunas producto de la fusión del agua de los glaciares. Esos lagos y lagunas, al principio, eran alimentados por glaciares, pero cuando los glaciares desaparecieron, se quedaron sin una fuente de aporte de agua y empezaron a disminuir sus niveles. A su vez, el clima empezó a ser cada vez más benigno para la formación de vegetación, es decir, cada vez más cálido. Y eso produjo que el bosque y la vegetación autóctona de Tierra del Fuego volvieran a ocupar sus espacios. Con la vuelta a la vegetación, estos lagos someros, con poca agua, empezaron a ser colonizados por vegetación especializada que podía vivir en ambientes acuáticos. Es así como se empiezan a originar las turberas. La turbera de Harberton es la turbera más antigua porque tiene una edad aproximada de unos 18.000 a 17.000 años. Las turberas tienen un crecimiento hacia arriba y hacia los laterales. En la superficie de las turberas viven una gran cantidad de organismos como insectos, algas multicelulares, hongos. Y, además, sobre la superficie de la turbera cae el polen y las esporas de la vegetación que vive alrededor de la turbera. Los estudios parlamentarios se hacen en base generalmente a microfósiles, es decir, restos orgánicos de microorganismos que vivieron en el pasado y que nos dan información de cómo fueron los ambientes del pasado. La materia orgánica se acumula por grandes espesores debido a que las condiciones climáticas de zonas como Tierra del Fuego son muy particulares, hay mucho frío, hay mucha humedad y la acción de bacterias que descomponen la materia orgánica es muy baja. Eso permite que se acumulen grandes espesores de materia orgánica muerta. Sí, vamos para abajo. Las turberas están formadas por una parte viva y otra muerta. En la parte viva y superficial hay vegetación adaptada a ambientes muy fríos y húmedos. En la parte muerta, que se encuentra por debajo, se acumula materia orgánica en diferentes estados de descomposición. Lo más antiguo es lo que está a mayor profundidad y es allí donde focalizan su interés Ponce y su equipo. Lo hacen a través del análisis de indicadores paleoambientales, como los granos de polen, las esporas, las algas, los hongos y los restos vegetales que se encuentran en los sedimentos. Esta información podría contener la respuesta de la supervivencia de los bosques fueguinos durante las glaciaciones. Se estima que las turberas tienen un crecimiento promedio anual de uno a dos milímetros al año. A lo largo de todo un perfil, o sea, una sección vertical obtenida de una turbera, podemos encontrar diferentes tipos de materiales. Podemos encontrar niveles con carbón producto de incendios. Podemos encontrar también niveles con cenizas volcánicas de erupciones del pasado. A medida que la turbera va creciendo hacia arriba, esos organismos mueren y están atrapados en diferentes capas en el interior de la turbera. Lo que hacemos es tomar un testigo del interior de la turbera y estudiar las diferentes capas a lo largo de todo el testigo. De esa manera conocemos los organismos que vivieron en cada uno de esos momentos y podemos hacer una reconstrucción a partir del conocimiento de esos organismos de qué condiciones ambientales había en cada uno de esos momentos. Esta parte laminada, posiblemente es un ambiente lacustre, posiblemente también en presencia o en contacto con el hielo. Esa laminación la puede estar marcando periodos de congelación y descongelación y mayor aporte de agua. Allá aparece algo de vegetación. Esto debe ser la primera vegetación. Claro, algo que va a ser. La primera vegetación que va canonizando es estos laguitos. Entonces, en el medio hay un ambiente lacustre nuevamente, posiblemente más aporte de agua a la cuenca, de vuelta a desarrollo de vegetación y ya a partir de acá empieza a formarse la turbera. Fíjense cómo cambió el tipo de material. Esto ya es un sedimento. Sí, esto es una arcilla. Una arcilla, colores, las laminaciones. Durante este máximo desarrollo de la última glasiación, el nivel del mar descendió, producto de que se interrumpe el ciclo hidrológico en todo el planeta, es decir, el agua que se evaporaba en los océanos y precipitaba en los continentes, no vuelve al océano sino que se queda en los continentes de forma de hielo. Eso produjo un descenso global del nivel del mar. El nivel del mar se ubicó aproximadamente unos 120 metros por debajo del actual, en todo el planeta. En Tierra del Fuego y en Patagonia, los glaciares cubrieron grandes porciones del territorio. Se calcula que en Tierra del Fuego, más del 50% de la superficie actual de la isla quedó bajo el hielo. Ahora bien, ¿cómo se forman los glaciares? Primero, nieve. Mucha nieve. Que se deposita en los sectores más altos de las laderas de las montañas y en la cabecera de los valles. Acumulada, comienza a compactarse hasta convertirse en hielo. Con el tiempo y como consecuencia del peso y las bajas temperaturas, este hielo se compacta aún más y fluye por acción de la gravedad. Así se forman los glaciares. Pero en el caso del Banco Burwood, su relieve plano y bajo no permitió el desarrollo de glaciares. Los investigadores creen que igualmente se formaron turberas, pero por otros procesos. El contorno negro marca el límite de lo que habría sido la Paleoísla, la parte emergida del banco durante la última glaciación. Sí, se ve bastante plano, pero hay como depresiones. Sí, se ve. En general se ve una topografía bien chata, bien plana. Pero hay algunas zonas, ¿no? Sí, se ven algunas zonas acá, acá. Y hay algunas zonas más deprimidas. Nosotros creemos que en la superficie del Banco Burwood, cuando era una isla, se desarraron turberas. Esto lo sospechamos porque la topografía del banco, la batimetría en realidad, lo que muestra la batimetría actualmente, es una batimetría muy plana, con algunas depresiones que serían indicios o de formación de turberas en el pasado o de lagos. Esos serían los puntos demostrados. Claro. Entonces, ¿tenemos dos, tres? Tenemos tres puntos. Nuestra idea es tomar un testigo de la superficie del banco y ver si realmente existieron estos lagos y turberas y, de ser así, estudiar los microfósiles contenidos dentro de esas turberas y de esos lagos. Bueno, este es un mapa geomorfológico del área de la turbera Harberton, donde estuvimos trabajando y sacamos el testigo. El 50% de la isla estuvo cubierta por glaciares y la vegetación, que vemos actualmente, no estaba. Tuvo que emigrar. Se fue. Otra de las preguntas que Ponce y su equipo intentan responder es a dónde emigraron los bosques durante la última glaciación. ¿Qué explicaría la migración de los bosques fueguinos? Se cree que el viento, predominante del oeste, transportó el polen y las semillas desde Tierra del Fuego hacia el Banco Burwood. Luego, posiblemente, los vientos del este, que son muy poco frecuentes, pudieron haber influido de modo tal que el polen y las semillas hayan sido traídos de vuelta hacia Tierra del Fuego al concluir la última glaciación. Habrá que esperar que, en futuras campañas, los investigadores puedan obtener muestras que contengan indicios de polen que corroboren la hipótesis planteada. La vida en la Tierra está marcada por el mar. Las rocas que componen el planeta contienen rastros de su pasado. En ellas se leen su historia y su evolución. Sumergido en las profundidades de las aguas más australes del mundo, el Banco Burwood contiene un universo que fascina y que apenas empieza a conocerse. Los hombres somos una memoria del mar, aquella que puede recuperarnos de lo que fuimos, lo que somos, lo que podemos llegar a ser. Las verduras de la Tierra Las verduras de la Tierra La Tierra La Tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.